En el Atlántico tenemos registrado a más de 2.600 profesionales de la salud. Iniciamos con un grupo de 40 personas en cada grupo con una duración de 6 días. Todo el entrenamiento lo hemos realizado a través de plataformas virtuales. El curso tiene una intensidad de 48 horas distribuidas en 6 jornadas, en las cuales en cada jornada tenemos una sincronización virtual y de esta forma poder mitigar o disipar todos estos temores, los mitos que se han creado a través o alrededor de esta vacuna. Pero nos enfatizaron mucho acerca de la vacuna del COVID-19. Generalidades, detalles que uno debía tener en cuenta. Tal es como cadena de frío, cuáles eran las cosas que primeramente van a llegar a la Colombia, a quién van dirigidas las primeras vacunas. Tenemos muchas expectativas de acercar esta jornada que se va a iniciar de vacunación debido a que podemos emplear todos los conocimientos adquiridos.